ok hola bienvenidos nuevamente a vídeos tutoriales jumbly quien le va a ayudar a a realizar alguna otra operación por ejemplo hoy vamos a ver de qué manera vamos a localizar una persona en la página de myspace.com si tenemos el nombre y podemos imaginarnos que esa persona esté registrada en myspace vamos a tratar de buscarla de esta manera haciendo un clic en amigos señalando mejor dicho amigos y buscando un clic donde dice buscar amigos una vez que hicimos clic ahí vamos a encontrar en esta opción varias formas por ejemplo 4 buscar un amigo buscar amigo en colegio buscar perfil de gente con interés personales similares o buscar perfil de gente con interés profesional similares vamos a usar la primera vamos a dejar el check mark donde dice todos dependiendo la información que tengamos esa persona que nos interesa rastrear podemos seleccionar la pero en este caso vamos a dejar el check mark que donde dice todo vamos a ingresar un nombre cualquiera en este caso como ejemplo y vamos a dar un clic donde dice buscar una vez que tengamos ya la lista de la gente con esos nombres y si reconocemos la persona que estamos tratando de localizar vamos a dar un clic sobre esa sobre ese perfil y vamos a intentar enviarle un mensaje si es que estamos seguros de que esta persona la que queremos localizar en los contactos de myspace hacemos un clic donde dice enviar mensaje y luego aquí vamos a escribir el asunto por ejemplo hola cómo estás y en el mensaje lo que querramos decirle hola Norberto yo soy un amigo de la vamos a ponerle del colegio en la primaria luego que tengamos ya escrito el texto que querramos que esta persona reciba le vamos a dar un clic en enviar y ya vamos a estar contactando a esta persona que encontramos en la red de myspace luego sólo nos queda esperar que esta gente este pariente o amistad nos responda el mensaje y poder agregarlo como una amistad en myspace ok eso es todo gracias y hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!